Ya está habilitado, esto es la verdad un objetivo más de lo que nos había planteado Gustavo Sáenz cumplido, que termina por eliminar la burocracia del proceso de pagos de obligaciones municipales. Esto es muy simple, ingresando la nueva web que nosotros pusimos en marcha, que es municipalidadsalta.gov.ar, a una pestaña que es servicios al ciudadano, se selecciona pago electrónico y ahí colocando el número de tarjeta, eligiendo los tributos que se quieren pagar, uno puede hacerlo con tarjeta Visa y Mastercard. Hoy la agencia de recaudación, y aprovecho para mencionar a Rodolfo Paz Moya y todo su equipo con quien trabajamos en esto, están trabajando para sumar más tarjetas, pero con estas dos, que son las más ciudadanas que tienen, se puede hacer el pago por ahora en una cuota, tanto de los tributos actuales como de deudas que se tengan. Esto incluye tasa inmobiliaria, tasa general de inmuebles, impuesto inmobiliario, lo que es la tasa ambiental, la TISH y también el impuesto automotor. Esto ya está habilitado, quienes no tengan su clave fiscal, que es una clave para ingresar en la plataforma de la agencia de recaudación, si la tienen que solicitar en forma presencial y por única vez con DNI o si representa a una persona jurídica con el poder correspondiente. Pero después de ahí ya pueden realizar sus pagos con tarjeta de crédito desde la comodidad de su casa y esto es una herramienta más a todas las que nosotros fuimos incorporando para hacer más fácil el pago de las obligaciones impositivas, tanto la extensión del horario hasta las 20 horas, como Rapi Pago, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas y las mejoras que se hicieron acá en Atención al Público en las cajas, todo apunta a que pagar sea fácil, convencidos de que hay una gran confianza en el gobierno de Gustavo Sáenz y que pese a la situación económica, la mayoría de los vecinos se están poniendo al día, pagan sus tasas municipales y porque lo ven que vuelven en obras, que vuelven en iluminación LED, que vuelven en grandes obras para mitigar las inundaciones, que vuelven en pavimentación en barrios donde hace 30, 40 años no se hacía nada, que vuelven en el acondicionamiento de plazas y platabandas, ven un gobierno activo y creo que esto hace que la gente quiera estar al día y la burocracia de ninguna manera tiene que ser una barrera para ponerse al día con sus tasas e impuestos municipales, ¿no? Gracias por ver el video.